A ver ahora cómo ataca Perea, sigue Perea, juega bien de forma horizontal para la izquierda, zapatazo de vela, manotazo de Talavera, pelota al tiro de esquina, ¿me gusta? Sí, aquí vemos la situación como muy atento también de un manotazo, Talavera reacciona, un disparo que se mueve, que baja peligrosamente. Tan derecho, son los riesgos que tienes cuando juegas con un solo punta, profe. Sí, ahora, perdón, Erikson Perea se equivocó, el Toluca, recepción de vela para el disparo. Nos quedamos con la ilusión de cantarle un golazo cementero porque en eso iba a convertir su evolución el chamaco vela. Qué pelota también desde acá, desde la banda de Perea, cómo recepciona y orienta con el pecho y después de aire, sin que caiga con la zurda, la suya, el perfil no atraerá falta, Clarita. No es al hombro, no, es a la espalda. Exacto, es falta, Clarita. A donde va la carga, pelota arriba. Remata de Jerry Flores, gol. Gol, 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 gol. Lo metió el Chaco. Gana Cruz Azul y me parece que lo que hace el Chaco, creo, era dificilísimo. El remate de Gerardo Flores va abajo, va picado, va de brote pronto y ahí tiene que llegar el Chaco para empujarla. Mire, y justo era el cuarto, tiro a esquina aparece solito para tocarla nada más. Qué forma gira con el cuerpo y toca parte interna para asegurar la arribita. Qué remate, tiene mucho que ver el cabezazo del Jerry Flores que aprovecha muy bien, lo sigue, nunca se desentiende de la jugada el Chaco. Y llega nada más a firmarlo con un toque suave arriba, 1-0 le costó 39 minutos. Al solísimo sector izquierdo donde no marca el Toluca va el servicio de Aquino, todavía la mete el Chaco. Remate, Centeno, el manotazo del arquero estaba en fuera de lugar. El civil se lo cambió a Cruz Azul Fútbol Club. Arranca, le pega a Bela, gol. Gol, 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 gol. ¡Bela! Le sirvieron pelota en bandeja de plata. Llegó corriendo, frontal, disparó sin ponerse nervioso. Qué gran servicio el que le ponen. Qué buena pelota y de primera la acomoda, la prepara muy bien. Pareciera que se cierre el ángulo y saca un disparo, un balazo cruzado con la pierna izquierda. Ahora sí su perfil natural. Y acaba perforando por segunda ocasión la meta de los choriceros. este sí gol puede dificultar la reacción, querían, buscó no encontró el gol del empate y ahora ya le hicieron el segundo, anda muy bien este vela regreso así como diciendo aquí cinco y solitos aquí viene para cerrar la cuenta el chuletita Orozco gol 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 gol, gol, gol gol, gol 3 a 0 Cruz Azul es categórico Alto Luca fíjese en qué forma la jugada cómo llega a empujar solito nuevamente ya entiendo, un hombre expulsado no está el central una pelota larguísima que conduce muy bien aguanta, prepara y la toca con toda la ventaja el compañero que cierra segundo palo que llega solito sin marca empujar para celebrar su gol tenía unos minutos en el terreno y ya capitalizó el momento el descontrol total en la saga roja para ser el tercero en la frente de Toluca que está muerto ahora sí qué gran corrida la de Javier Aquino, ¿no? por toda la banda y qué pelota, qué trazo hasta el córner parecía y el problema con Toluca se hace más grave cuatro partidos sin ganar tres derrotas consecutivas y el tercero en la frente de Toluca y el tercero en la frente de Toluca